Saludos especialmente a todos los amigos que buscan instrumentos para mejorar su salud, especialmente la salud mental. Yo soy José Antonio Rodríguez Roche, doctor en psicología clínica. Ya llevo 35 años practicando el diagnóstico y tratamiento en mi oficina privada y en distintas agencias del gobierno. Hace un tiempo me di a la tarea de traer para ustedes un instrumento sumamente eficaz para superar traumas y experiencias difíciles de nuestro pasado. Muchas veces me encuentro personas sumamente agobiadas por distintos problemas que han tenido en su vida y no necesariamente traumas severos, sino situaciones que los atormentan en el día de hoy. De esta preocupación surge este libro, Ríase de su pasado. No simplemente supera sus traumas, sino que aprendemos a través del libro a reírnos de nuestros propios errores. En este libro va a encontrar un trasfondo teórico de donde salen estas teorías que han sido sumamente eficaces para trabajar con nuestros recuerdos perturbadores. Va a aprender cómo transformar todos esos recuerdos perturbadores en ideas positivos en ideas positivos y comenzar a sentirse bien en su vida. Expongo también en este libro cómo usted puede cambiar un pasado perturbador a tener un presente feliz. Traigo experiencias de mi propia vida, anécdotas, situaciones difíciles que yo he podido ir superando y explico paso por paso en este libro cómo usted puede lograr una estabilidad mental superando sus traumas sin muchas teorías complicadas. Un libro entendible para el público para que así las personas puedan tener en sus manos un instrumento que es día a día a día puedan utilizarlo en su hogar. Este libro puede adquirirlo a través de Amazon.com o llamando a mi teléfono y se lo envío por correo. Mi teléfono es el 787-635-2818. Sería un placer para mí poder servirle y que usted tenga este instrumento en sus manos. Espero les sea de mucha ayuda. Muchas gracias. Para poder progresar en el desarrollo de destrezas en el área de salud mental y superar traumas y situaciones en el pasado, es importante profundizar un poco en unos temas que son esenciales. Para poderme comunicar contigo, me gustaría que tengas acceso a una página de internet que hemos llamado agiterapia.com Ahí podemos, cuando me des tu correo electrónico, profundizar un poco más. Puedes hacerme preguntas sobre el libro o temas de tu interés y podemos profundizar más sobre cómo superar estos traumas. Por ejemplo, es esencial la estructura de la personalidad, tener unos principios claros en qué yo baso mi sistema emocional. Por ejemplo, estos principios de salud mental que están en el libro y te voy a decir dos de ellos, son esenciales. Por ejemplo, el reconocerme como ser humano parece fácil, pero a veces no creemos que somos perfectos. No nos perdonamos, nos autocastigamos, nos creamos unas situaciones perturbadoras sin tener unas razones de peso para estar sufriendo el gesto de mi vida. Tenemos que aprender, número uno, a reconocernos como seres humanos. Es bien importante también tener una visión epistemológica o del conocimiento del mundo. Este segundo principio, yo no sé cómo las cosas son. Pienso y actúo como si fueran. A veces nos enseñan cosas que no nos ayudan. Aprendemos de nuestros padres, de maestros, de la sociedad, de nuestra cultura. Cosas que nos perturban por el gesto de nuestra vida y tenemos que aprender, tenemos que reaprender principios nuevos para entonces poder desarrollar destrezas para sentirnos bien. Bien, espero comunicarme contigo a través de agiterapia.com y te aseguro que te voy a contestar tus preguntas y vamos a poder establecer una relación más personal que es el propósito de este libro. Fríase de su pasado, deje de estar sufriendo por traumas de su pasado. Hay formas, hay instrumentos para uno lograr vencer todas estas situaciones. Gracias.